¿Qué es la feria del automóvil? Lo cual nos permite barrer un amplio porcentaje de la población. Nuestro equipo comercial cuenta con herramientas tecnológicas como es el Oxifacil que nos permite en un tiempo de 2 a 3 minutos dar los aprobados de crédito a nuestros clientes. Tenemos tasa desde el 0.85, estamos dando aprobación en firme con carta laboral. Los invitamos a todos a que se acerquen al stand de Banco de Bogotá para que se lleven el carro de sus sueños. Avevillas está en el salón del automóvil 2014 con tasas preferenciales para sus clientes desde el 0.84% al mes vencido. Tenemos una serie de planes especiales que va a hacerle a nuestra clientela que va desde el tradicional hasta 72 meses de plazo, pasando por planes especiales como 50-50, escoba su fecha de pago y un plan que ha tenido mucho éxito que es pague su primera cuota en junio del 2015. En este momento nosotros estamos con tasa de 0.87, cuota fija, tasa fija. Tenemos un gran producto que es nuestro producto líder, 100% de financiación sin prenda. Nosotros estamos financiando para empleados e independientes. El 100% sin prenda necesitamos cumplir los siguientes requisitos. Si es ingresos superiores a 4 millones de pesos, contrato a término fijo para empleados o pensionados y que tengan el 50% de respaldo patrimonial. Este año la vivienda viene con unos planes especiales y unas tasas muy especiales desde el 0.79 en adelante, con plazo hasta 72 meses. Los planes de financiación que tenemos son el plan tradicional, tenemos un plan con un periodo de gracia de dos meses, 50-50 o 30-70. Pero digamos las novedades más importantes son que financiamos hasta el 100% del vehículo y que también estamos prestando para vehículos sin prenda. Gracias.